Vanesa Pena aquí en el taller de Artes, Artistic Artcraft por supuesto, y hoy nos trae un huevo de... De Ñandú. De Ñandú. De Ñandú. La idea es invitarlos a los seminarios, pero mostrarles un poquito el uso de cada fresa, porque a veces surgen dudas. Bien. ¿Sí? En los seminarios los huevos ya vienen calados por cuestión de tiempo. Sí. Como siempre les digo, porque si no nos llegamos a hacerlo todos. Si hacemos la parte de decoración, de pintura y todo el desarrollo que requiere. Bien. Pero si quieren pueden adquirir los kits, que vienen con todos los materiales, y el kit puede venir con huevo calado o sin huevo calado. El tema es que cuando no tienen el huevo calado, me dicen, bueno, por ejemplo en la guía que viene con el paso a paso dice, utilizamos la fresa de 4 para... Y la gente dice, ¿cuál es la de 4 con la de 8? Bueno, vamos a explicar un poquito eso. Bien. Estas son las fresas de corte, diferentes a las de calado. Sí. Las de corte son totalmente rectas, son discos. Sí. Sí varían en los tamaños según el corte que nosotros tengamos que realizar. Por ejemplo, la fresa más chiquita, que es la de 4 milímetros, se utiliza para zonas muy rebuscadas, para curvas y contracurvas. Sí. Yo les voy a mostrar ahora cómo se escala algo chiquitito. Tienen que penetrar con la fresa y moverla a rascar. Esta fresa, como vos me viste, me permite esta movilidad. Ahora, por ejemplo, ya hago toda la parte circular con esta. Esta que es más recta, puedo pasar a una fresa más grande. Claro. La de 8 milímetros. Eso va a hacer que la cáscara vibre menos y haga menos fuerza con la fresa porque tengo mayor desgaste. A mayor medida es mayor desgaste, menos presión. ¿Se entiende? Ahora, una pregunta que se me ocurre. ¿Se puede romper por cortar mal o utilizar una fresa que no corresponde? Si vos, por ejemplo, querés cortar una línea recta con la fresa más chiquita, le vamos a ver que se te rompa porque estás haciendo mucha fuerza. Así que, bueno, la idea es que lo vayan practicando, pero para la que no se anima, ya lo tiene calado. Perfecto. ¿Sí? Es para el dicho, te tengo calado. Bueno, ya escucharon a Vanessa, se pueden comunicar a la artística. Les recordamos la página. Dale, www.artisticarcraft.com.ar. Cualquier duda que tengan, se comunican ahí. Bien, Vanessa, un placer como siempre. Muchas gracias. Más artes.